Los hemos convocado aquí al Ministerio de Ambiente para informarles que hemos emitido la resolución de ecoturismo tan esperada, ecoturismo en los parques, que básicamente después de una importante participación ciudadana, más o menos 200 aportes y una concertación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pues pudimos sacar en estos dos meses ya después de haber colgado en la web y en hacer todos los balances y todas las clasificaciones de los aportes esta resolución, que tiene pues por objetivo poner en primer lugar orden y reglas claras en el ecoturismo en parques nacionales, que en segundo lugar, pues obviamente genera la necesidad de nuevas unificaciones y criterios claros para establecer qué tipo de parques son para el ecoturismo. En tercer lugar, que permite el desarrollo sostenible, es decir, la hotelería sostenible en las zonas amortiguadoras de los parques, que en cuarto lugar, permite campings y alojamientos de camping y este tipo de elementos para hacer ecoturismo dentro de los parques y que en quinto lugar, busca desde luego establecer y utilizar el manual de compensaciones para poder comprar a través de un fondo los predios privados legítimos en los parques nacionales.